¡Hola! Me llamo Noh. Siempre me porto bien, muy bien. Me porto tan bien que mi familia siempre tiene mi nombre en la boca. Los ayudo a ir a cualquier sitio más rápido. Pruebo su comida antes que ellos para asegurarme de que no esté mala. ¡No! Los ayudo a buscar tesoros en el jardín. ¡No! ¡No! Me pongo guapo para ellos. ¡No! Les caliento las camas antes de que se acuesten. ¡No! Les ordeno los periódicos. ¡No! Cuando tengo hambre, como por mi cuenta. ¡No! 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 Los ayudo con el lavado. ¡No! Me parece que me quieren muchísimo. ¡No! 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 Yo también los quiero. Solo hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué me compraron un collar con otro nombre? Esto es así y no les miento. Yo soy una abuela del programa Abuelos de Cuento. Y este libro se llama No, de Marta Altez. Un libro para mí. 1 2 2 2 3 ¡Gracias!